Gracias. Os presento a Daniela, que es la que va a abrir fuego. Daniela es artista y su trabajo se centra en conceptos como nacionalidad, raza o racialización, clase social, género, que son explorados por su parte en su trabajo artístico para entender de manera crítica las estructuras de inclusión y exclusión de la sociedad, las exclusiones que también genera la cultura. Ella, aparte de su actividad artística, también tiene una importante labor activista y realiza charlas y debates sobre sistemas de control migratorio en Europa y su relación con la colonialidad en distintos espacios. Su charla básicamente va a enfocar su ponencia en este sentido y va a hablar de las políticas de inmigración, de la población migrante y la exigencia que nosotros en nuestras culturas locales les imponemos a la hora de acceder a elementos tan básicos como puede ser la ciudadanía. Y por mi parte, no me quiero extender más, le doy la palabra a Daniela. Gracias, Daniela. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio de palabra y por el espacio de escucha. Gracias también a mi amiga Will, mi amiga Jos, mi amiga Pancho, que están allá, que me están cuidando a mi bebé. Y bueno, un poco, sí, como comenté y comenté también ahora en la radio, mi idea era intervenir en este espacio para hablar un poco de cómo la cultura viene siendo en el contexto español y europeo como una herramienta que se utiliza por parte del racismo institucional precisamente para excluirnos a las personas migrantes de los papeles, por un lado directamente a nivel fáctico, pero por otro lado también a nivel discursivo para soportar un discurso en el cual nosotros somos tratados como sujetos culturalmente inferiores. Y todo lo que envuelve esto es, digamos, las políticas de integración. Primero, antes de entrar ahí como, digamos, al núcleo duro de mi intervención, quería explicar ciertos temas como básicos de todo esto porque nosotras como personas migrantes o como personas procedentes de lo que ustedes llaman el tercer mundo, vemos las cosas desde ahí, desde el tercer mundo, entonces vemos y experimentamos las cosas de manera completamente diferente. Yo insisto mucho en decir que yo en mi trabajo y en mi, yo no digo activismo porque yo soy una persona migrante, politizada, antirracista radical y decolonial en contra del sistema de control migratorio, el activismo quizás lo hacen otras personas. Y desde esa postura yo insisto mucho en la necesidad de cambiar el punto de vista desde el cual se está viendo la situación del racismo institucional. ¿Por qué? Porque la narrativa que se viene dando en el contexto europeo es que el problema somos las personas migrantes. Incluso eso termina en titulares en el diario El País, por ejemplo, cuando hubo la mal llamada crisis de los refugiados, que en realidad era una nueva implementación de políticas racistas por parte de la Unión Europea, de decir que los migrantes y los refugiados somos los que traemos el racismo a Europa. Que la xenofobia no es el problema de los europeos, sino es el problema de las personas migrantes y refugiadas que venimos. Entonces, yo lo que propongo es que necesitamos, ustedes no sé, pero al menos nosotras sí, hacer un giro del punto de vista para ver el problema en el sistema de control migratorio, en la supremacía blanca y en el racismo institucional. Las personas migrantes no somos, digamos, el problema. Entonces, dentro del análisis yo vengo analizando mucho desde mi trabajo artístico, desde mi trabajo político, desde mi trabajo de investigación, digamos, y después también desde mi vida cotidiana, porque soy una persona que se ha confrontado con el tema de los papeles, habré tenido como cinco renovaciones de documentación. Acabo de hacer, vivo hace diez años en España y el año pasado hice la última. Mi hijo que ha nacido en el territorio no tiene derecho a la nacionalidad porque los hijos de personas migrantes heredan la nacionalidad y heredan el estatus legal de sus padres, o sea, si tú eres ilegalizado, tu hijo también. Y ahora, por ejemplo, me estoy confrontando a sacarle el permiso de residencia a mi hijo que nació en el Hospital de la Maternidad de Barcelona. Entonces, dentro de todo este marco, yo lo que analizo sobre todo, no son como, digamos, y repito, esta obsesión que tiene Europa con analizar al sujeto racializado, el sujeto migrante, lo que nos pasa a los inmigrantes. Yo lo que analizo es las herramientas legales y discursivas que viene generando Europa para ejercer violencia contra las personas migrantes. Estamos hablando de un contexto en el que acá se convive de forma pacífica con 50.000 personas muertas y desaparecidas en las zonas de frontera, por lo menos 300 centros de internamiento extranjeros, miles de deportaciones diarias que salen de Europa de manera forzada en donde está permitido el uso de sedantes, por ejemplo, durante los procesos de deportación. Y uno de los brazos que facilita este sistema de represión contra la población migrante, y ahí estoy hablando de la punta del iceberg, y de lo más visible y de lo más fuerte, que es la muerte, porque en realidad después hay políticas de control, como por ejemplo las personas migrantes que no tienen papeles, muchas veces ni salen a la calle. La cuestión del racismo, cómo se traduce en el sistema laboral a través de la ley de extranjería para que nosotros siempre seamos peor pagados, o por ejemplo, que no tengamos acceso a puestos laborales que muchos de ustedes tienen, porque tienes que tener nacionalidad española para muchos puestos de funcionarios que directamente yo, por ejemplo, no podría acceder. Entonces, dentro de este marco de políticas de control migratorio, una de las ramas es la política de la integración. La integración viene siendo la herramienta que está utilizando el sistema racista colonial para, por un lado, construir un discurso de que nosotros somos sujetos inferiores, que tenemos que aprender y certificar que hemos aprendido la cultura local para poder acceder a los papeles. Y, por otro lado, esa cuestión a nivel discursivo, lo que crea es un... Sí, efectivamente, ellos son incivilizados porque no se comportan y todo este, digamos, discurso netamente racista. Una cosa que quiero aclarar, cuando yo hablo de personas migrantes, me refiero a las personas migrantes que procedemos de las excolonias, porque fíjense que la coincidencia que a quien se le llama inmigrante y se le aplica la ley de extranjería, todos venimos de un territorio colonial europeo y yo creo que hay una conexión muy fuerte y, es más, considero que el sistema de control migratorio es una extensión del sistema colonial. Como dice Julia Butelga de los indígenas de la República, el colonialismo no terminó con las independencias, el colonialismo se ha reformulado con las independencias, se da de otra manera y la ficción del que el colonialismo ha terminado, de hecho, sirve precisamente para poder implementar estas cosas. Entonces, ¿qué pasa con los sujetos coloniales? Cuando llegamos acá, se nos aplican toda esta serie de leyes de extranjería y políticas racistas para excluirnos de tener los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Por otro lado, está por un lado el lado, digamos, discursivo, de que nos tenemos que adaptar y certificar que nos integramos en la cultura local, pero a mí me parece muy importante, porque nosotros vivimos eso con la oficina de extranjería, con los exámenes, etcétera, entonces hay mucho desconocimiento sobre este tema. Entonces, ¿cómo se traduce la realidad en esto? Esto se traduce en exámenes de integración. Hace un tiempo leía a Vicente Navarro, que es el, bueno, filósofo creo que es, que escribió el programa económico de Podemos, de hecho. Vicente Navarro en sus libros, cuando habla de las personas migrantes, siempre se refiere a nosotros como un problema. Nunca habla de nosotros como nada más que como un problema. Y había una parte que me llamaba mucho la atención, que tiene que ver precisamente con ese desconocimiento profundo que hay sobre las políticas de integración. Y él decía, el internacionalismo de las izquierdas, en su compromiso con Europa, se está mostrando impotente frente al nacionalismo al nacionalsocialismo, es decir, frente a la extrema derecha. Por otra parte, la identificación de las izquierdas con la defensa de los inmigrantes es su punto vulnerable, pues parece no ser consciente de que los que pagan los costes de la integración de los inmigrantes en un país son los miembros de la clase trabajadora. Ahora bien, es inevitable decir que la, perdón, dice, ahora bien, los costes inevitables que implica su integración convenada no pueden ser, en un país son los miembros de la clase trabajadora. Ni qué decir, tiene que la inmigración enriquece a un país. Ahora bien, los costes inevitables que implica su integración, que benefician a toda la sociedad, no pueden ser pagados por aquellos más vulnerables que absorben el coste. Las izquierdas gobernantes, por lo general, no han sido sensibles a este punto. Y el distanciamiento de los partidos de izquierda, gobernantes, y muy en especial de la socialdemocracia respecto a la clase trabajadora, ha sido el origen de su deterioro electoral. Entonces, vale, un poco lo que dice Vicenç Navarro es que como la pobre clase trabajadora blanca europea, porque si se fijan, acá no se excluyen las personas migrantes como clase trabajadora, es decir, repite el discurso de la derecha de que nosotros no pagamos impuestos, de que nosotros no contribuimos a las arcas del Estado, cuando yo digo, a ver, si Navarro es economista, ¿por qué no va a haber cuántas personas migrantes que luego son ilegalizadas han pagado impuestos cuando han tenido papeles durante 8, 10 años, luego te quitan los papeles y todos esos impuestos que tú has pagado se los queda el Estado? ¿O cuántas cosas con la tarjeta, incluso teniendo la tarjeta de residencia, nosotros pagamos, digamos, impuestos completos, pero no tenemos acceso a todos los servicios completos que se da, como por ejemplo el voto o cosas así? Entonces, y acá una de las cosas más preocupantes es que Navarro ve, como la mayoría de la sociedad, las políticas de integración como una serie de servicios que nos dan a las personas migrantes, cuando en realidad las políticas de integración lo que son, son una serie de trabas burocráticas en donde a nosotros no se nos permite acceder a los papeles porque tenemos que pasar por exámenes. Un ejemplo, hace nada, como estoy averiguando de cómo sacarle los papeles a mi hijo, mi abogado me dice, porque cuando vamos a la oficina de extranjería hay que ir con abogado porque es como ir a un juicio con el Estado para sacar los papeles, mi abogado me dice, mira, hay una pareja de ecuatorianos que están en la misma situación que tú y que les están pidiendo examen de integración de los padres para poder sacar el permiso de residencia a los menores. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, no hablas castellano, no es tu lengua materna, o no vienes de una excolonia de habla castellana, tienes que pasar por un examen de castellano, una entrevista y un examen y tener un certificado para poder acceder al permiso de residencia de tu menor. Luego tienes que certificar que has hecho cursos de cultura local para poder certificar que tú conoces la vida cotidiana del contexto donde vives, conoces los museos, porque una de las cosas que se hace es ir a los museos. Entonces, dentro de todo esto, aparte de mi pregunta de cómo se está utilizando la cultura como herramienta racista, también mi pregunta es qué hacen las instituciones culturales. Yo trabajo con museos y la distancia que veo entre lo que pasa de cómo usa el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, las políticas de integración y la distancia que hay entre las instituciones culturales. ¿Qué hacen las instituciones culturales en relación a este tema? Yo jamás he visto una denuncia, por ejemplo, por parte de un museo tan progresista como el Reina Sofía, que diga por qué se está utilizando de manera racista todo el discurso de la integración. ¿Por qué, por ejemplo, una de las preguntas que hay en el examen de integración para acceder a la nacionalidad, la nacionalidad es la única manera que nosotros tenemos, yo sinceramente no quiero ser española, pero es la única manera que nosotros tenemos para acceder a la plena ciudadanía al tener los mismos derechos. En ese examen, una de las preguntas incluye al Reina Sofía y al Guggenheim. O sea, yo para sobreponer esa trama burocrática, tengo que saber qué es el Guggenheim y qué es el Reina Sofía. ¿Y qué hace el Guggenheim y el Reina Sofía en relación a eso? Yo nunca he visto ningún tipo de respuesta en cómo se está utilizando todo esto. Lo que pasa normalmente en las instituciones culturales en relación a esto, ¿qué es? Que por el hecho de permitir que se toquen los temas relativos al colonialismo y al racismo, ya se cree que por programar cuatro charlas o programar algún artista que hable de este tema, ya se está haciendo algo al respecto. Yo lo único que digo en eso es, a nosotros nos permiten entrar a hablar de este tema, pero eso no quiere decir que las instituciones culturales estén asumiendo su responsabilidad en este sistema racista que usa la cultura de esa manera. Otra institución y ya más concreta, por ejemplo, es el Instituto Cervantes, que en parte trabaja con el Ministerio de Cultura. El Instituto Cervantes yo lo llamo el inquisidor, que se encarga de hacer los exámenes de integración cobrando 120 euros, aparte si no lo pasas, tienes que esperar hasta el año siguiente para pasarlo, para el tema del examen de la nacionalidad y el tema de la lengua. Y volviendo al tema de las programaciones, después, ¿qué pasa? Cuando tú ves una programación que se habla de este tema, los agentes que están sentados llevando esto, como hace poco vi una exposición en Centro a Centro, que era curada por una persona euroblanca, todos los participantes eran euroblancos, y el tema era de colonialidad, inmigración y no sé qué. Entonces, los sujetos racializados, otra vez éramos analizados, pero eran sujetos blancos los que analizaban y eran los sujetos emisores. Y no es solamente que nosotros cumplamos un espacio a nivel de representación y que tengamos espacio de representación y de palabra en estos debates o en este tipo de plataformas, porque no lo hay, y no ser solamente objeto de estudio, sino que después las personas que podamos acceder a eso, podamos también hacer un análisis de lo que está pasando en este contexto con las políticas culturales. Y después ya me lo dejo porque creo que ya no me va a dar tiempo. Pero uno de los... ¿dos minutos? Vale. Otro de los elementos que yo cuestiono mucho en relación, por ejemplo, a la cultura, no es la gran presencia que hay de monumentos coloniales en todo el territorio español. Estamos hablando, por ejemplo, de 14 monumentos a Colón. No estamos hablando de monumentos que están ahí, que se han quedado ahí, que son parte de la historia. Estamos hablando de la celebración del 12 de octubre, la fiesta del 12 de octubre. No es una fiesta que viene de 1800 y algo que se quedó ahí, sino es una fiesta que en democracia, que en el año 1987, el Parlamento español decide, porque hubo el debate de si era el 6 de diciembre por la Constitución o el 12 de octubre. Y se toma la decisión en los años 80 de volver a 1492 para construir la identidad española. Entonces tienes monumentos a Colón, fiesta nacional 12 de octubre, la primera página del pasaporte español son las carabelas de Colón. Entonces, toda la identidad española en la cual nos piden a las personas que venimos de las ex-colonias integrarnos, es una identidad que reivindica el carácter colonial imperial de España. Y por otro lado, fíjense que a un alemán o a un belga que no tiene absolutamente nada que ver con un español, pero a las personas colonizadas que a golpe de violencia nos han enseñado la cultura española, que hablamos la lengua, aparte, venimos acá y nos piden que nos integremos. Pero el alemán y el belga pueden vivir acá sin ningún tipo de problema y no romper la cohesión social. Y después nos piden que nos integremos en unas calles, en un contexto en donde tienes 12 de octubre, monumentos a Colón, monumentos... Bueno, yo vivo en el contexto de Barcelona, ¿no? A López y López, a Güell, por ejemplo, a Joan Prim, que escribió El Bando Negro, que era una ley que le daba poder a la población blanca en Puerto Rico de cortarle la mano y mutilar a las personas racializadas que se organizaran en contra de la esclavitud. Y entonces, yo un poco lo que respondo a esto es... En el monumento de Colón, no sé si se han fijado en el de Barcelona, hay la imagen de una persona indígena latinoamericana o india, porque no me gusta decir indígena, india, arrodillante un cura. Y las políticas de integración lo que nos piden es, vale, ustedes pueden estar acá, pero tienen que estar en esa posición, porque en realidad lo que son, son toda una serie de herramientas de sometimiento para que nuestra cultura sea cuestionada de forma constante, de forma negativa, o sea, de manera sistemática. Nuestra cultura es siempre un estorbo para que nosotros podamos formar parte de la sociedad, o está bien si es que es algo folclórico y concreto que yo, como euroblanco, puedo venir a consumir de vez en cuando, ya sea en tu país o en algún festival que hagas acá. Entonces, bueno, eso es un poco lo que les quería decir. Estaba un poco nerviosa, pero... Bueno, Daniela, en fin, has triunfado claramente. Bueno, es verdad que el discurso malo al final nos revela que hay marcos de interculturalidad que están todavía muy lejos de resolverse, son marcos ficticios, ¿no? Y esta mirada que aplicamos o nos aplicamos desde fuera, a través del discurso de Daniela, o el que vendrá ahora de George Yudice, pues nos lleva a preguntarnos, a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? George. George Yudice es profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Miami, investigador en diversos ámbitos, artes prácticas, industrias culturales y creativas, también el impacto cultural de las nuevas migraciones, en cultura en Brasil y en Centroamérica en general, nuevos fenómenos estéticos dentro de la era digital, y actualmente está trabajando en un proyecto que es una especie de estética post-ranceriana, tomando como referencia nuevas formas de circulación en las redes culturales. Es autor de varios libros sobre cultura y políticas culturales, quizá el más conocido en nuestro país sea El recurso de la cultura, que es un cuestionamiento también de la instrumentalización económica que se hace hoy en día de la cultura, en detrimento de la concepción de la cultura más como un derecho, como un servicio público. Servicio público y también derecho, ¿no? Derecho individual. Yo creo que el discurso de ellos va a ir muy enlazado, es decir, cómo las formas de cultura comunitaria, de colaboración, también de autonomía y de ciudadanización de las decisiones nos pueden ayudar a crear marcos de interculturalidad mucho más respetuosos y amables, ¿no? George, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, primero quisiera darle las gracias a Benito, Rafael, Oscar Sainz y las otras personas que nos convidaron para este encuentro. Y también quisiera felicitar a Daniela, porque me parece que lo que ella acaba de plantear es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de cultura participativa. Uno de los problemas que yo he notado, tanto en Europa como en Estados Unidos, es la dificultad de que no que se les convoque a integrarse a instituciones, sino los problemas de la participación. Y lo digo porque una vez lo constaté muy de cerca cuando di un curso en el MACBA, en Barcelona, que está rodeado de migrantes nordafricanos, pakistaníes, y jamás en el mes que estuve ahí vi un pakistaní o un nordafricano dentro del MACBA. Por más que el MACBA tenga o tenía discurso de movimiento social, inclusive de integración y participación con migrantes, había esa barrera, ¿no? Y esa barrera es de tipo cultural, porque es que un pakistaní no se siente a gusto en entrar en ese espacio. Entonces, hay una serie de desafíos, por más que se quiera promover la participación. Y bueno, yo siempre me ha gustado hablar de cultura ciudadana, pero veo también problemas con la palabra ciudadano, sobre todo si tiene un estatus jurídico. Entonces, en lo que voy a hablar hoy, prefiero hablar de habitante que de ciudadano. Bueno, para empezar, perdón, yo puedo controlar esto. Quisiera decir, para empezar, que concuerdo completamente con los objetivos declarados en este encuentro, los que mencionó Benito al comienzo. Todo individuo debe poder participar plenamente en la vida cultural, de la manera que desee, contribuyendo así ampliamente a ampliar sus capacidades. Pero a menos que los individuos tengan mucho poder social, la mayoría no tiene acceso a muchos espacios culturales y sociales por las razones que todos conocemos. desigualdades de capital económico, social, educacional, cultural, colonial, como mencionó Daniela. Por otra parte, puede que lo que busquen o deseen los individuos no sea proporcionado por esta situación y esto requiere que haya mediadores, término que prefiero a intermediarios, por razones que se harán evidentes en lo que presento. Esos mediadores que luchen por abrir los espacios de participación. Y claro, los mediadores, no todos tienen que ser integrados en las instituciones, pueden venir de fuera. O para decirlo en las palabras de Fernández Sabater, que está citado ahí, de cuidar y expandir las potencias que ya hay, que ya somos, según el paradigma de habitar, más que de ser ciudadano. El hecho de que no todo individuo tenga la capacidad de acceder o abrir espacios implica que el deseado principio de autonomía o soberanía cultural es un objetivo que no se logra individualmente. Bueno, en las culturas modernas, europeas, norteamericanas, eurooccidentales, el objetivo es ser un individuo autónomo soberano, pero claro, la realidad es distinta. Ya sé que se requiere de acciones colectivas para asegurar la posibilidad de que el individuo pueda desarrollarse plenamente. Convertir esa posibilidad en derecho y asegurar la implementación de ese derecho requieren acciones colectivas en todos los espacios sociales, culturales y políticos de una sociedad. Somos autónomos en la medida en que como colectividad aseguremos la participación de todos. Desde luego hay varias maneras de procurar esto, la más convencional siendo la participación política, partidaria, que hoy en día está bastante desprestigiada, sobre todo en los países en que vivo y trabajo, en Estados Unidos y en América Latina, están por el suelo, los estados y los partidos. El problema es que su... perdón, lo cual no quiere decir que no haya surgido allí, en Estados Unidos o en América Latina, como en Europa, algunas de las experiencias más influyentes e efectivas que yo conozco. El problema es que su sostenibilidad depende en gran parte a los que ocupan los gobiernos y el momento actual no es el mejor para la democratización. Desde luego también hay fuerzas populares que están buscando reinventar la política a partir de una lucha por la participación más directa, lo cual es un enorme desafío en los estados nacionales, pues si bien el ámbito más efectivo para asegurar la participación es el local, los derechos se aseguran a nivel nacional. Bueno, lo que acaba de decir Daniela, los derechos están legislados a nivel nacional. Y eso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se ve la lucha entre las ciudades solidarias con los refugiados y los migrantes y el gobierno nacional que quiere castigar a esas ciudades que proporcionan santuario para los refugiados. Hay, por lo tanto, que luchar en varios frentes y escalas. No voy a entrar ahí. A nivel internacional, aquí voy a pasar muy rápido esta serie de políticas porque en realidad no son las que me interesan enfatizar en lo que voy a decir, pero existen, ¿no? Y tienen mucho que ver al nivel nacional. A nivel internacional, ya hay una serie de instrumentos para promover el aporte de la cultura al desarrollo integral del ser humano y a la sociedad, que se han codificado en foros internacionales y que deben ser implementados en todos los países signatarios. Como no es mi propósito ahondar en estos aspectos internacionales y nacionales, es decir, las políticas macro, solo apunto un listado de principios que todos los países iberoamericanos vienen incluyendo en sus políticas culturales. Lo cual no quiere decir que la incorporación de estos principios haya resuelto los problemas, ya que sigue habiendo poca incorporación de la diversidad vigente en la sociedad y además sigue habiendo mucha exclusión. Tenemos la contradicción de los principios que promueven la integración, la inclusión y la realidad que se manifiesta inclusive en las instituciones más abiertas a eso, o que se suponen más abiertas. Esto tiene que ver en parte con el carácter refractario de muchas instituciones que son reflejo de políticas anteriores al interés por la participación de todos, no solo en el acceso a estas instituciones, sino en las decisiones de lo que se hace en ellas. La gran mayoría de las instituciones son tutelares, como las escuelas, que hacen una oferta de lo que los expertos creen ser mejor para los habitantes, palabra que prefiero a ciudadanos, ya que hay un porcentaje creciente de habitantes que no son ciudadanos y contribuyen al bienestar de nuestras sociedades. En inglés existe la palabra para los que no son necesariamente naturales a un lugar, pero que pertenecen a él, que es Denison. Existen Citizen y Denison. Denison somos los habitantes de un lugar que contribuimos, como se dije, con los impuestos, con el trabajo, una serie de otras acciones. Dado que me dedico a acompañar e incidir en políticas culturales en América Latina, menciono como primer caso exitoso el programa Cultura Viva, creado en 2004, que consiste en varios subprogramas que apalancan las potencias que ya existen, pero que la institucionalidad cultural tradicional, así como la desigualdad económica, social y racial, no permitieron que florecieran. Miles de proyectos artísticos y comunitarios de todo tamaño y tipo fortalecieron la participación de las personas en la vida de sus barrios y la sociedad en general. Tuvo la idea el reconocido músico Gilberto Gil, quien había acordado ser ministro de Cultura por un periodo de cinco años en el gobierno del presidente Lula. En lugar de los típicos burócratas, entraron al ministerio artistas, poetas, dramaturgos y filósofos, pero ellos también pueden ser conservadores, pero en este caso, con nuevas ideas, más allá de sus propias disciplinas. No entraron como defensores de arte o de música o de museología. Entraron con una idea de renovar totalmente el país a partir de la cultura. Reinventando así la institucionalidad cultural. Trabajaron el ejecutivo trayendo un nuevo lenguaje de aspiración e inventiva a la del gobierno. Cuando Gil asumió el cargo de ministro, él dijo lo siguiente, cito, el ministerio no puede ser solo una caja de repaso de fondos para una clientela preferencial. Advierto, no corresponde al Estado hacer cultura, sino en un sentido muy específico e inevitable, el de que formular políticas públicas para la cultura, eso también es producir cultura. Además, en el sentido de que toda política cultural forma parte de la cultura política de una sociedad y de un pueblo. en un determinado momento de su existencia. En el sentido de que toda política cultural no puede dejar nunca de expresar aspectos esenciales de la cultura de ese mismo pueblo. Pero también en el sentido de que hay que intervenir, no según la cartilla del viejo modelo estetizante, estatizante o estetizante también, sino para aclarar caminos, abrir claros, estimular, abrigar. Jill comparó la promoción de la cultura viva comunitaria a la liberación experimentada en el masaje do yin chino. La energía parada por los trastornos físicos y emocionales hay que liberarla. La acción estatal aplicada a los puntos de presión de la cultura es como ese masaje. Jill nos dice que esta acción aclara caminos y abre espacios de luz y brinda refugio. Para llevar a cabo un do yin antropológico hay que dar masajes a puntos vitales que están temporalmente descuidados o latentes en el cuerpo cultural del país. Es decir, el Estado se da de la mano con la ciudadanía o los denizens o los habitantes para desbloquear fijaciones. La noción de cultura desplegada en este programa es muy amplia y tiene más que ver con la creatividad local que con una definición única inclusive una definición plural de la cultura. La creatividad puede aplicarse a la cooperación política iniciativas innovadoras de solidaridad económica las redes de comunicación y las nuevas tecnologías así como los conocimientos y prácticas tradicionales y la expresión artística. Otro aspecto importante de este programa como menciona su gestor Celio Turino y autor de la memoria de miles de experiencias es la promoción de una cultura de compartir en redes facilitada por las nuevas tecnologías. Escribe, cito, el programa no busca una sola nación sino diferentes naciones que se imaginan heterogéneas pero también interactivas porque una vez que se reconoce el valor del punto de cultura de una comunidad el siguiente paso es ponerlo en interacción con otros puntos de cultura y crear red. Bueno, no expliqué que es un punto de cultura pero son expresiones culturales locales que son reconocidas por lo que hacen hay todo un proceso para ese reconocimiento y reciben un financiamiento y como muestro ahora luego se ponen en red para intercambiar. Se trata de una institucionalidad con voluntad de deshacerse y rehacerse de devenir otra de dejar que los puntos autogestionados también autogestionen sus redes. desde luego no todo es perfecto no todo participante interviene solo para el bien común hay corruptelas inclusive en estas prácticas reticulares y hay que desarrollar anticuerpos y la inteligencia colectiva para combatirlas. Creo que no hace falta deciros que Brasil está ahora en un lamentable estado de quiebra política lo cual no quiere decir que los puntos autogestionados no sigan obrando inclusive en red pero escasean recursos públicos y el ministerio de cultura perdió su autonomía al ser incorporado al ministerio de educación. Lo que hemos visto en América Latina es una involución es decir que los progresos de la primera década del siglo XXI vienen para atrás ahora en muchos países. Y claro las redes culturales están luchando para mantener vivas las posibilidades. Esta persistencia en red es una de las grandes innovaciones de la acción cultural. El encuentro de puntos de programa Cultura Viva brasileño junto con otras iniciativas innovadoras en Medellín de Colombia y otras ciudades latinoamericanas generó a su vez una enorme red hemisférica cultura viva comunitaria y más recientemente iberoamericana en parte con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana la CEGIP. Si bien uno de los objetivos de si bien uno de los objetivos de las iniciativas de cultura viva comunitaria es lograr el apoyo de los respectivos estados el 0,1% del presupuesto no pretenden hacerlo dentro de una política representacional. Según Eduardo Balán coordinador del proyecto comunitario Culebrón Timbal en el Gran Buenos Aires Cultura Viva comunitaria es un movimiento que se resistía a convertirse en una mera representación sectorial de un puñado de ONGs referentes o instituciones frente a las coyunturales estructuras del poder instituido existente en la negociación de programas puntuales o iniciativas exclusivamente gubernamentales. No se trata de promover creaciones culturales a partir de políticas sino reorientar las políticas a lo que se está haciendo actualmente lo que es vivo en las comunidades. Se proponen proyectos culturales en una relación creativa con el conflicto social y utilizando la memoria al presente y al futuro como materiales de trabajo. Voy a saltar muchas de las cosas que digo sobre cultura viva comunitaria que es un proyecto como digo hemisférico y que también ha llegado a los países iberoamericanos para pasar rápidamente al caso y claro solo mencionándolos por encima de caza gallina en la ciudad de México y el Media Lab Prado en Madrid dos experiencias que procuran crear una institucionalidad diferente ya no principalmente artística sino de invención e innovación más íntegramente social y que corresponden a mi ver al llamado a transformar las instituciones existentes mediante la invasión transversal de ideas cuya audacia está relacionada con y a veces que es mayor que la imaginación artística tanto caza gallina como Media Lab Prado evitan la predictibilidad de los participantes al abrirse al abrirle su espacio a que los usuarios mismos propongan actividades a que se sumen otros de diferentes formaciones y estatus es decir que no todo el mundo viene de la misma formación o el estatus social la innovación surge de los modos de hacer que los diversos grupos prototipan a través de su colaboración se presta más la noción de hacker se presta más a la noción de hacker que la del espectador emancipado para caracterizar a los usuarios de estos espacios ya que crean nuevas herramientas al apropiarse de otras además por diferencia al ejemplo de Ranciere del espectador emancipado no se trata de varios aprendices y un profesor que invierten papeles generando aprendices emancipados y un profesor ignorante sino que todos a la vez son aprendices y profesores la colaboración en la ética hacker sobrepasa el binarismo aprendiz profesor ignorante conocedor también se asemeja al trabajo colaborativo o minga característico de los pueblos originarios de América Latina aplicando la ética hacker al museo el filósofo Stephen Wright se pregunta cómo sería un museo 3.0 donde el uso y no la espectaduría sería el modo clave de relacionalidad donde el contenido y el valor que engendra son mutualizados para la comunidad de usuarios y esa mutualización es justamente parte fundamental de la construcción de un común o un procomún práctica y no solo concepto que sobrepasa a la noción de lo público si bien ni caza gallina ni el media lab prado son museos y por cierto mejor que no lo sean porque sería mucho más difícil reconvertirlos que diseñar nuevas formas institucionales creo que ambos cumplen con algunos principios de la institucionalidad 3.0 que propone Wright en primer lugar se ofrecen juegos de herramientas para el uso y se remunera el uso que genera valor no necesariamente en términos económicos pero sí en forma de servicios y el aprovechamiento de prototipos generados en la actividad colectiva pues al hablar de uso no me refiero al uso individual sino a la colaboración otro principio que solo se intuye en el museo 3.0 de Stephen Wright es la adaptación de lo que Ranciere considera el papel mediador de la obra de arte él pone mucho énfasis en la obra de arte como una mediación dice que entre el maestro ignorante y el aprendiz emancipado existe una tercera cosa libro objeto o performance ajeno a ambos a la que se refieren para verificar lo que se constata cito no es la transmisión del saber o del espíritu del artista al espectador es esa tercera cosa de la que ninguno es propietario de la que ninguno posee sentido que se erige entre los dos descartando toda transmisión de lo idéntico toda identidad de la causa y el efecto por cierto la nueva institución como prácticas de mediación sobrepásese es decir lo que estoy diciendo es que estas instituciones vienen a formar o a ser ese tercero intermediario ese mediador que tradicionalmente se atribuye a la obra de arte al libro pero en esa participación colaborativa en estos espacios se produce un prodeceso de mediación y se forman mediadores en estos nuevos espacios en cultura en Casa Gallina en México y en el Media Lab Prado esa función mediadora es precisamente el proceso operativo de la institución pero no con el objetivo de crear una comunidad a lo cual objeta Ranciere también como right porque fortalece un sentido de lo común que es disciplinado teniendo en cuenta que las comunidades disciplinan su sentido de lo común por contraste los defensores del procomún procuran inventar los procedimientos las herramientas que los salvaguarden o construyan en relación a los bienes o asuntos abordados bueno salto aquí también esto porque solo para decir muy brevemente que Casa Gallina es un espacio comunitario en Santa María la Rivera en México donde los vecinos la casa se abre a los vecinos era la Casa Gallina viene de un largo programa de bienales y trianales en la frontera entre Estados Unidos y México se traslada la experiencia a un barrio para alejarse del mundo de arte que según Osvaldo Sánchez que fue el curador de varios de estas bienales considera que el mundo del arte pervierte muchas de las relaciones que se dan entre los participantes y entonces son los vecinos mismos que van generando lo que se va a hacer en estos espacios a la misma vez aprovechando mediadores que pueden entrar en ese contacto de procesos de coloración de sujetos diversos que llevan a nuevos modos de hacer Bueno Casa Gallina como no tengo tiempo salto algunas especificidades ahí en la página web y desde luego muchos de vosotros conocéis el Media Lab Prado donde también hay muchos procesos de participación con fuertes procesos de mediación y que transcienden no solo ese espacio sino que se abren a una serie de redes colaborativas que promueven a la misma vez que reciben los aportes de lo que está aconteciendo en muchos municipios y que también está teniendo acciones importantes en el caso de Madrid y otros lugares también en todo caso para concluir muy brevemente en qué consiste el nuevo programa institucional de espacios como Casa Gallina y el Media Lab Prado se trata de espacios o procesos de mediación en los que a partir de la interacción de saberes y el uso de una miríada de bienes y herramientas se buscan nuevos modos de hacer para construir el procomún de la actualidad gracias Muchas gracias George por mi parte simplemente sobrellear la capacidad el potencial que tienen esos nuevos modelos de institución para integrar y normalizar discursos o esas otras culturas tradicionalmente subalternas o minoritarias que son las que aquí también en este espacio reivindicamos rápidamente vamos a tener diez minutos para una ronda de preguntas o de debate por favor el que quiera abrir fuego que levante la mano aquí Sí, buenos días yo soy Omar Mesa soy director de una compañía de danza danza para la infancia en Granada y también soy vocal de la asociación TVO que la estoy viendo aquí muchas gracias de la asociación TVO que es la asociación nacional de artes escénicas para la infancia la pequeñita infancia la infancia y la juventud en España me resulta muy interesante este tema de la exclusión porque yo creo que en España vivimos este momento de la exclusión en cuanto a las artes escénicas para la infancia las artes para la infancia están empezando a desarrollarse en España pero siguen estando también excluidas siguen estado excluidas dentro de los cachés económicos siguen estando excluidas dentro de las programaciones siguen estando excluidas dentro de los artistas los artistas mismos ven las artes escénicas para la infancia como algo minoritario y de baja calidad que es algo que tenemos que cambiar porque las artes escénicas como bien lo han dicho también es parte de nuestra educación es parte de nuestra educación y que tenemos que mirar y tenemos que velar por nuestra pequeña infancia por la infancia y por la juventud y que no tienen acceso no tienen acceso directo a las artes escénicas en este caso si tú tienes un teatro que programa pero como podríamos hacer un desarrollo más amplio de verdad para las artes y escénicas para la infancia nosotros en el programa la verdad que la cuestión de la intergeneracionalidad o la cultura en familia también nos parece un tema súper interesante y que quizá como tú dices está muy poco desarrollado pero nos parecía eso de mucho interés poderlo incluir especialmente en el programa y como hemos mencionado hay un dispositivo para familias y niños las artes escénicas también van a estar muy presentes también a través de diversos bueno diversas experiencias y esas personas que trabajan en ese ámbito profesional pero insisto nosotros sí que queríamos poner expresamente ese debate encima de la mesa no sé si mis compañeros quieren bueno claro que no puedo entrar en detalles pero cultura viva comunitaria que son miles de experiencias tienen muchas actividades escénicas para niños y para infancia que es parte el Eduardo Balán que cité que es coordinador de Culebrón Timbal que es hacen teatro y danza participan con jóvenes el Media Lab tiene como también Casa Gallina tiene muchas actividades para jóvenes para niños y jóvenes entonces creo que la cuestión de la exclusión no solo es racial de clase también es etaria bueno yo he hecho tres libros para niños últimamente sobre antirracismo sobre la exclusión así yo yo también por ejemplo soy mujer pero a mí con el tema del racismo en este momento me parece una cuestión muy importante por la situación de violencia que se está viviendo contra esa población no es por una cuestión de que me parezca interesante el tema sino por las situaciones que se están viviendo en relación a eso y en relación al tema de los menores por ejemplo a mí una pregunta que me surge siempre con esta infantilización o sea mal utilizado el término digamos para esto cuando yo hablo de temas por ejemplo de colonialismo racismo o sea los niños desde que tienen uso de razón los niños migrantes tienen ya contacto con la oficina de extranjería yo trabajé con un grupo de menores que por ejemplo sabían escenificar perfectamente tenían 14 años y te podían escenificar perfectamente cómo funciona una oficina de extranjería porque ya lo conocen ya conocen esa violencia y pasa muchas veces que desde las instituciones culturales o las educativas con las cuales por ejemplo he trabajado que hay mucha resistencia a hablar de eso porque dicen es que eso es muy violento y estos son niños ¿cómo les vas a hablar tú? pero es que el niño está viviendo hay una experiencia maravillosa en Estados Unidos de un grupo de niñas saben las Boy Scouts y las Girls Scouts y todo este tema pues había un grupo de niñas que las mamás decidieron incentivar para hacer un espacio no mixto es decir un espacio de solo niños racializados inmigrantes de Girls Scouts que no sean blancas norteamericanas digamos y entonces se armaron este espacio y entonces en la ciudad por ejemplo hubo mucha presencia en los panteras negras en su momento y hubo un escándalo en Estados Unidos que por qué estas madres incentivaban a la violencia a estas niñas y las niñas mismas respondían es que nosotras en nuestros barrios vivimos con la violencia policial contra nuestros padres nuestros hermanos entonces estos son los temas que nos rodean entonces muchas veces también el tema de la infancia es como que hacer un mundo ficcionado donde la realidad no entre y yo creo que lo que se tiene que hacer es precisamente jalar de la realidad para trabajar ahí vamos a intentar meter un par de preguntas más demos paso por favor a otras personas del público si os parece aquí sí el micro allí sí hola cogiendo el hilo de lo que decía Daniela yo quería volver al tema de la infancia y quería usar el mismo ejemplo que también George había utilizado porque a veces tenemos focalizado en las instituciones como el museo lo tenemos absolutamente sacralizado hay una frase que decía por preciado en la inauguración de documentas esta institución no va a cambiar hasta que deje que los monstruos salgamos de las vitrinas y todavía le falta mucho para esto enfrente del MAPA hay otra institución que yo entiendo que es una institución cultural que es el colegio del Raval yo vivo en el Raval hay un colegio que coge desde la infancia hay un instituto y un colegio de secundaria creo que es y de primaria o voy a hablar del REIT de alumnos que tiene el Raval solo existen y cada vez menos por la presión inmobiliaria menos del 25% de los habitantes que vivimos en el Raval son de padres nacidos en Barcelona menos de un 4% y esto se va reduciendo además paulatinamente en los últimos años desde el 30% de hace 5 años menos del 4% han nacido en el resto de Cataluña ahí creo que son un 17% dentro fuera del Estado los siguientes grupos sociales que hay son de Filipinas de Bangladesh mayoritariamente de Palestina voy a dar un dato del REIT de alumnos de niños de menos de 6 años 25 alumnos en una clase solamente uno de los alumnos tiene uno de los dos padres nacidos en Barcelona solamente uno el resto de los 25 o sea 24 la otra pareja de este nacido en Barcelona es de Marruecos los otros 24 entre todos ellos hablan 16 lenguas diferentes y la gran pregunta es ¿dónde estudian los hijos de los nacidos en Barcelona? este es el colegio público como digo del Raval yo creo que hay que empezar precisamente haciéndose preguntar de qué sistema educativo tenemos cómo hemos conformado cómo estamos conformando este sistema educativo cómo se dan esas exclusiones cómo se producen cómo se dan esos primeros pasos es imposible que se cruce de ahí al mapa si desde el principio se están diciendo dónde están los otros dónde dónde están estudiando esto es que Daniela llama los blancos o los euroblancos en este sentido bueno una cosita así como solamente un apunte yo cuando hablo de todos estos temas no hablo en reclamo por la inclusividad yo no estoy hablando de la inclusividad sino de pensar en la reparación por ejemplo acá no se trata de que nos permitan acceder a los museos o nos permitan acceder a los colegios o que comportamos los espacios de hecho ahí hay un potencial inmenso de hacer espacios no mixtos que serían maravillosos espacios solamente para personas racializadas porque hay discusiones que no podemos tener junto con las personas euroblancas lamentablemente y lo del tema por ejemplo de la reparación que nunca se habla Fanon decía Franz Fanon un escritor antillano que vivió mucho tiempo en Francia él decía como que las personas racializadas de las ex colonias tenemos derecho a vivir acá y a disfrutar del bienestar que se ha construido acá porque ese bienestar no se ha construido en base al trabajo de los europeos sino en base a la explotación de las ex colonias y eso es como una de por eso propongo lo de mucho de girar el tema porque no es como reclamar a que queremos ser parte de sino reclamar a lo que se nos debe también si os parece vamos a dar paso una última intervención aquí en primera fila y nos vamos a tomar café yo creo que va a haber mucho tiempo también durante dos días para seguir formulando preguntas o reflexiones entonces bueno vamos ya un poquito mal de hora pero bueno sí que una última intervención bueno me había colado yo con el micro perdona primero que nada quiero agradecer a la organización porque comience con un inmigrante que se habla de cultura con el profesor yu dice porque es verdad que no estábamos teniendo estos espacios en un debate nacional donde estuviesen justamente ciudadanos habitantes latinoamericanos hablando participando siendo nosotros también actores y generadores de cultura dentro del territorio español yo bueno una pregunta breve no sé si espero que esté lo más clara posible sería ¿cuál sería el desarrollo propicio para que la participación o la participación óptima o sea ¿cómo se puede generar esa participación óptima de la comunidad migrante a nivel cultural en el estado español? si ustedes tienen algunas ideas de cómo esto puede surgir además de la educación etcétera gracias bueno yo ese tipo de preguntas como que me cuesta mucho responder ¿no? porque precisamente mi preocupación no parte desde ahí en que participamos de los espacios sino yo como siempre explico como que la lucha antirracista en la que estoy implicada o la lucha de colonial o el pensar en estas cosas no es para hacer una mejor cultura europea no es para que ustedes sean más multiculturales o interculturales o lo que sea que quieran llamar sino es para que la situación de violencia y persecución a través de políticas culturales o lo que sea pare contra la población migrante y para que se dé una situación de reparación yo creo que lo que como personas migrantes tenemos que hacer es ocupar los espacios no solamente a nivel de representación sino a nivel ideológico también ¿no? porque muchas veces lamentablemente pueden estar como que diciendo ah bueno es que hemos traído un inmigrante ¿no? entonces lo ponen ahí que eso lo hacen mucho los partidos políticos te ponen ahí pero no te dejan ni siquiera articular un discurso desde un otro lado ¿no? entonces y por otro lado por ejemplo la existencia de espacios no mixtos a mí me parece bastante también necesario para generar ¿no? ya sí la última y nos vamos a tomar el café bueno yo soy el director de la asociación cultural Aguarimba en el sur de Italia nosotros hacemos un festival de cine y trabajamos con proyectos de formación para jóvenes refugiados y juventud pobre digamos estoy en Calabria Daniela me pareció interesante tu discurso pero encuentro en algunas cosas no sé algo de me desencuentro un poco en el discurso yo soy ítalo-venezolano cuando mi abuelo vino a Italia para poder trabajar tuvo que rechazar su nacionalidad italiana esto tú podrías considerarlo una violencia si fuera puesto del otro lado ¿no? si a los latinoamericanos se nos obligara a rechazar nuestra nacionalidad para ser de ese país para poder trabajar ser una violencia creo que en muchos países les pasa eso o sea no creo que haya solo una cuestión europea ¿sabes? y hay muchos países como por ejemplo Italia que tienen políticas muy interesantes que intentan integrar sobre todo a esa parte sobre todo por ejemplo los hijos de italianos que ni siquiera hablan italiano han intentado darles nacionalidades precisamente con lo del debate de la ciudadanía sí porque dijiste que bueno si un belga viene para España no tiene que pedir papel bueno pero es evidente hay una unión europea hay unos tratados que se han hecho como pasa por ejemplo si yo como venezolano quiero irme a Argentina no me piden casi papeles porque hay una unión hay una colaboración al igual que cuando en Venezuela teníamos que los italianos tenían que emigrar se les rechazaba tenían que obligarse si querían trabajar a rechazar completamente su nacionalidad eso también podría ser una violencia que ahora cambió obviamente entonces creo que no es solo una cuestión europea no creo que y lo mismo de la discusión decías que con los blancos europeos no se puede crear ciertas discusiones yo creo que sí yo creo que en realidad el debate tiene que hacerse con los blancos con los morenos con los negros para poder entendernos porque si no nos excluimos y nos ponemos cada quien en nuestros recintos y te lo digo eso desde como italiano venezolano y como una persona que trabaja todos los días con personas de África subsahariana entendiendo y aceptando la cultura sin imponerle ningún punto de vista vale mira bueno yo cuando el día en el que después quizás si en algún momento te das cuenta que eso quizás no funciona nosotros te esperamos en nuestros espacios no mixtos yo creo que también tiene que existir esos otros espacios no funciona perdón si en algún momento digamos el debate o el intentar yo he militado seis años por ejemplo en espacios blancos antirracistas y terminé saliéndome de ahí porque precisamente creo que tienen un tope y un límite y creo que está bien como existe un centro por ejemplo nadie cuestiona el carácter no mixto de los centros de internamiento de extranjeros o sea ahí no hay ningún problema que no sea no mixto pero si yo quiero hacer un espacio cultural solamente para personas racializadas o por ejemplo a las feministas quién las cuestiona cuando hacen un espacio no mixto las feministas también hacen sus espacios solamente de mujeres porque hay ciertos momentos y ciertos espacios donde también tenemos que estar solamente mujeres para ciertos debates porque lamentablemente no se pueden hablar ciertas cosas con eso no quiere decir que no hay un espacio de diálogo pero yo abogo por que hayan esos otros espacios aparte de eso en cuanto a pensar en un racismo antiblanco que es un poco lo que entiendo que estarías planteando y no no yo no estoy planteando eso eres tú la que has hablado de euroblanco yo no estoy planteando eso no 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 pero digo de que los latinoamericanos los españoles o europeos que han ido allá han tenido pues que renunciar por ejemplo yo creo que son situaciones excepcionales momentos excepcionales pero que cualquier español que se quiere subir ahorita mismo se va al aeropuerto se compra un pasaje y se sube y se va a mi país puede ser una cosa que yo estando acá no puedo hacer porque mi hijo hasta ahora no tiene un permiso de residencia y nosotros no podemos cruzar esa frontera a pesar de que ese niño ha nacido acá entonces podemos hablar de situaciones excepcionales donde a un español le pasó que en Perú le pidieron y le preguntaron por qué venían pero yo estoy hablando de un sistema que de manera cotidiana y sistemática desde hace 500 años pone a unos sujetos en una situación y a otros pues en una situación de privilegio y que reconozcamos la estructura es como que yo no te reconozca mi situación de privilegio en el contexto peruano como una persona mestiza blanca educada de manera occidental yo tengo una situación de privilegio en ese contexto y que la reconozca y entienda desde ahí y trabaje desde ahí no va a quitar que yo no yo que sé que yo no pueda hablar con una persona o cualquier otra no sé bueno pues bueno pues con pena pero tengo que poner punto y seguido no dijimos que era la última lo sentimos tenemos que ir hay más gente después esperando y creo que hay tiempo suficiente después estos dos días para seguir debatiendo por lo tanto vamos a tomar un café y seguimos aplausos aplausos un saludo